A nombre de la verdad y la felicidad de Jesús. Proxigue ese nombre del Señor. Te damos gracias Señor por todos los que nos has dado. Te damos gracias por pensar en ese momento de la cruz que nos dejaste como Madre Amarilla. precisamente que este complejo procesional sea un testimonio de fe y de amor sea un testimonio también de que llevamos en el corazón y en el alma de que bienaventuradas le amaran todas las generaciones amamos a la Virgen María porque es Madre de Cristo que el Señor acompañe y guíe este cortejo procesional sea un testimonio de la Virgen María con una pequeña oración que todos nos mire bien la lluvia ha bajado para el Señor que calma también que para tener la mayor devoción posible Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu Rey hágase su voluntad la tierra y el cielo danos sobre el lugar y a la vida para nosotros nosotros pero más no nos dejes que hay en la nación ni a nuestro mar Dios te salve gracias que tal tú eres en todas las mujeres que es el fruto de tu tierra de Jesús tan santificado de Dios gloria al Padre gloria al Padre gloria al Hijo y al Hijo y al Hijo Santo que el Señor esté con todos ustedes y la bendición del Hijo con la fe puesta del amor de Dios y al Hijo y al Hijo de Dios por el mundo pueden levantar el alta de nuestra cintura gracias gracias y al Hijo de Dios de Dios y al Hijo 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 y al Hijo